Hola chicos de Vida Divina, mi nombre es Daniela Ramírez. Hoy nos encontramos en Miraflores. Nuevo Mundo nos ha invitado a conocer su NM Travel Store. ¿Sí? ¿Pero quieres conocer un poco más de ello? Acompáñame. NM Viajes Acá nos encontramos con Giorgio y con Marisol, representantes de NM Viajes. ¿Sí? Realmente muchísimas gracias por la invitación. Por haber Giorgio, coméntanos un poco acerca de la seda. Sí, bueno, este es un local que estamos muy orgullosos de presentar. Este es un local nuevo, es un local que va a revolucionar la industria de viajes aquí, donde la omnicanalidad está presente. Hemos incluido a la tecnología en todos los puntos de atención. Vamos a tener, tenemos pantallas táctiles para cada asesor. Tenemos video walls con videos de diferentes destinos. Contamos también con una cafetería donde estamos en este momento. Contamos con una terraza donde la naturaleza se siente, está alrededor de uno. Es un local también que ha sido diseñado con elementos naturales, como ven, madera en los pisos, en los paneles. También con techos bajos, con mucha preocupación por la acústica, ya que aquí van a haber eventos, van a haber talleres, dedicados al mundo de viajes. Genial, realmente me encanta la estructura y la tecnología que acabo de ver. Sí, pero comentas un poco más acerca de la co-creación con respecto a los viajeros. Sí, normalmente se ha atendido a la gente detrás de un counter. Acá la idea es empezar con ese cambio físico que es sentarte al lado del asesor, ambos mirando una pantalla. Esta pantalla nos va a servir para co-crear el viaje, que el cliente se sienta parte de esta co-creación. Ese es un cambio, ¿no? Es un cambio como muy fuerte. La tendencia es al asesoramiento más personalizado, al desarrollo de tailor-made o paquetes diseñados para ti. Genial, la verdad que me encanta muchísimo la tecnología, ¿sí? Sí, la verdad. A ver, Marisol, coméntanos un poco más acerca de la tendencia o de las nuevas promociones o paquetes. Bueno, definitivamente estamos trabajando en paquetes de lanzamiento de la Travel Store, que las vamos a lanzar este jueves, que es la inauguración. Tenemos muchas sorpresas y, nada, realmente estamos muy contentos con este nuevo proyecto. Perfecto. Marisol, a mí me encantaría visitar París. ¿Qué paquetes o qué destinos me recomiendas? Bueno, definitivamente, si quieres ir a París, no te puedes perder España, Italia y hacer un circuito muy, muy lindo, ¿no? Ahora con las tarifas que tenemos hacia Madrid, que es la tendencia como puerta de entrada a Europa, más que no necesitamos la visa, es una gran oportunidad para ir a la Torre Eiffel, conocer Louvre, conocer todos esos tipos de destinos maravillosos. Increíble. Y que los paquetes incluyen comida, pueden visitar con familia, solos. Depende de qué tipo de viaje desean realizar, puede ser en familia, con una pareja de amigos, en grupo, no hay límites. O puedes ir sola también porque se te abren caminos, se comerzas más, haces amigos, socializas, ¿no? Es muy importante también a veces viajar y conocer solo un destino. Increíble. Realmente me encanta muchísimo. Me encanta la tendencia que están usando en este local. Ahora inviten a los chicos de Vida Divina a que visiten NM Viajes y conozcan un poco más de ellos. Bueno, los esperamos a todos, a todo el público de Vida Divina, aquí a Avenida 28 de Julio 1136 Miraflores, a la Travel Store de Nuevo Mundo Viajes, que van a quedar fascinados y los vamos a atender como se merecen. ¿Y redes sociales? Sí, estamos, pueden ver el calendario de actividades en NM Travel Store. Hemos creado un Facebook que sea para este local para que vean las actividades culturales y comerciales que tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!